y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se llené vamos y si vas a todos chicos y chicos pero bueno 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 saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos hoy que estamos en un aeropuerto y el tío va a viajar cuidadito que me dan miedo en las alturas o sea cuidadito y encima lloviendo chicos y el avión está a punto de despegar me quedo o no me quedo bueno gente estamos en cabin creo simulator y tenemos un montonazo de códigos y vamos a ir a por ellos pero como siempre pues nos vamos a ir al avión nos quitamos los miedos y despegamos bueno gente lo segundo ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que para que para que tío pues para jugar juntitos en los directos bueno vamos a darle al estar ojo que nos despedimos chicos me quedo con los pilotos aquí molestando uy 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 que me voy del avión bueno nos vamos a sentar en donde me pongo yo bueno gente donde tenemos que ir a colocar los códigos ojo que estamos abriendo estamos abriendo el baño a vale que el tío va a hacer cacota chicos el tío va a hacer cacota no veo nada uy estoy bloqueado chicos estoy totalmente bloqueado nos ponemos así y despegamos donde tenemos que ir a colocar los códigos pues tenemos que ir al regalito vale al regalito que os señalo ahí está perfecto ahí donde pone codes y le pinchamos perfectísimo y aquí ponemos esos códigos nuevecitos que nos han puesto y os digo lo que nos van a dar se viene bueno 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 estamos despegando y aquí tenemos el primer código ojo es pilot pilot que nos va a canjear este código pues chicos nos van a dar 1100 stacky books bueno en la moneda del juego así que copiarlo bien y canjeamos a ver a ver su tese ahí está chicos 8150 tenemos ya bueno si agradece y vamos a por el siguiente más dinerito para viajar tenemos turbulencias bueno siguiente código y tío landing otro código que nos va a dar más moneditas del juego así que copiarlo bien os lo pongo en grande y le canjeamos en 321 y está chicos 9.350 dólares bueno bueno se agradece y volvemos al siguiente código es no código facilísimo ahí lo tenemos de 4 letritas que nos va a dar 1600 monedazas copiarlo bien se ve increíble y le canjeamos ojo ahí está chicos sucese bueno 10.950 vamos a poder dar tres vueltas al mundo vamos a por el siguiente y vamos a por el siguiente que el siguiente es captain captain ojo con este código que nos van a dar también otras 1200 moneditas copiarlo bien y climb 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 ahí está chicos sucese 12.150 bueno bueno y nos quedan unos pocos vamos a por otro y siguiente codigazo ojo que es turbulencia chicos madre mía bueno gente pues este código nos va a dar otros 1000 monedazas así que copiarlo bien y canje a vos que des pegamos ojo ahí está chicos sucese 13.150 sucese se agradece bueno 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 no vamos mal no vamos mal bueno vamos a por el siguiente que nos vamos a una ciudad con este código vamos a por él y ahí lo tenemos siguiente código parís parís que nos va a dar 2000 monedazas copiarlo bien y canjeamos ojo ahí está chicos sucese 15.150 moneditas bueno bueno y vamos a ir a por otro nos está hablando el comandante y nos ha dicho que hay un poquito de borrasca pero que el cielo se ha quedado despejado y que no tengamos problemas que vamos a llegar sanos y salvos siguiente código chicos triple 7 triple 7 que nos va a dar 1500 moneditas copiarlo bien y climb que te quiero climb ojo ahí está chicos sucese 16.650 bueno bueno el niño está llorando y un niño que está llorando por favor paz y amor bueno gente vamos a por otro que se nos hace vídeo eterno se viene evacuate evacuate otro código que nos va a dar 1400 moneditas copiarlo bien todo en minúsculas en este juego y le damos al botoncito azul que te quiero azul vamos ahí ahí está chicos o aquí el canjeado el código vale código usado sigue activísimo vale yo ya lo canje en unos vídeos anteriores evacuate y os va a dar 1400 vale y vamos a ir a por el siguiente que también seguramente ya haya canjeado en vídeos anteriores se vienen air liner air liner que nos va a dar 1400 moneditas bueno a vosotros porque yo ya lo canje en un vídeo anterior y si le doy me dice el código ya le has usado tío por eso tenía 7 mil y algo dólares vamos a por otro el niño no deja de llorar cruising cruising que os va a dar mil dólares copiarlo bien y le damos al klein que te quiero klein vamos ahí ahí está chicos o sucese este no le había canjeado el de cruising 17 mil 650 monedas más y vamos a por otro ya van quedando menos ojo que el siguiente código es misión 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 que os va a dar mil quinientas moneditas le copiamos y le canjeamos ojo ahí está chicos este sí le canjeado sigue activísimo tío ya lo canjeaste en un vídeo anterior y vamos a por el siguiente y el siguiente código ahí lo tenemos es suscríbete a tío a sr y si no 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 es vuelso chicos perdonarme pero bueno si os queréis suscribir ya sabéis que se agradece aquí lo tenemos el siguiente código y os va a dar dos mil monedazas así que copiarlo bien y cliente que te quiero cliente ahí está ya le has usado tío ya le has usado vamos a por el siguiente y el último código ahí lo tenemos es cloud cloud que nos va a dar tremenda cantidad de dinero una ruina de dinero solo 100 monedas pero bueno ya sabéis que en este canal chicos todos se agradece así que copiarlo bien y le damos al último codigazo al client y al tío le dirá que la ha usado ahí está chicos código usadísimo sigue activo 100 moneditas muy poquitas y vamos a hacer chicos porque es que este viaje nos está estropeando un poquito el niño llorón niño a ver a ver a ver a ver a ver tío levántate a ver quién es el niño que está llorando es este que necesitas mujer vale ya se ha calmado me ha gustado usted que quiere comer y que necesita de comer a ver unos nachos y tú que quieres un vasito de agua pues que a ver a ver no hay agua chicos aquí no hay agua que no por favor si el viaje os ha disgustado ya sabéis pegarle un dislike al viaje y no os suscribáis bueno gente os quiero muchísimo ya sabéis un super like suscribiros a ver nos estrellamos nos estrellamos y adiós 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 adiós